Continuamos con la pregunta número 16, que en esta ocasión nos dice ¿A qué hora, inmediatamente después de las 2, el horario adelanta a la marca de las 12, tanto como el minutero adelanta al horario? Profe, ¿cómo es eso? Mira, vamos con la solución. Imagínate en el reloj. ¿A qué hora, inmediatamente después de las 2, ojo, después de las 2, si nos damos cuenta, bien, las 2 está acá, ¿cierto? Mira, mira, si nos damos cuenta, por acá están las 2. Sí, acá están las 2. Pero dice, ¿a qué hora, después de las 2, el horario, ojo, te habla del horario, adelanta a la marca de las 12, adelanta a la marca de las 12, te dice, la marca de las 12. Vamos a suponer que este horario se encuentre por acá. Supongamos que ahí está el horario, ¿sí? Supongamos que eso es el horario, ¿sí? Recuerda que el horario es el más chiquito y el más gordito, ¿cierto? Adelanta a la marca de las 12, ojo, desde acá hasta por acá, todo eso. Dice, la marca de las 12, tanto como el minutero adelanta a la marca del horario. Es decir, ese espacio, supongamos que sea 63 grados, igual por acá también habrá 63 grados. Si acá hay 70 grados, acá también habrá 70 grados. Y así sucesivamente. Es decir, el minutero quizás se encuentre, no sé, por esta ocasión, por acá. No sé, a ver, más o menos será, ¿qué soy yo? Por acá. ¿Sí? Vamos a suponer. Profe, ¿por qué lo coloca allí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué usted supone eso? Porque me dice que esta distancia, a partir de las 12 hasta el horario, será la misma que esta distancia. Eso es lo que me dice tu problemita, ¿sí? Pero recordemos algo. Una vuelta completa equivale a 360 grados, ¿cierto? Entonces, como hay 12 horas en una vuelta, sería 360 sobre 12, que equivale a 30 grados. Por lo tanto, podemos decir de que en una hora, en este espacio, hay 30 grados hexaesimales. En esta hora también hay 30 grados hexaesimales. Es decir, hasta el momento, por acá hay 60 grados, ¿cierto? Profe, ¿y este pequeño espacio cuánto equivale? No sé, vamos a colocarle alfa. ¿Sí? Entonces dime, si todo esto equivale a 60 más alfa, dime, ¿cuánto va a volar esto? Ah, profe, eso también vale 60 más alfa. Y acá es donde empezamos a aplicar la relación entre el horario y el minutero. Esa relación es de 1 a 12, profe. ¿Y por qué de 1 a 12? ¿Qué significa eso? Quiere decir que mientras el horario avanza una hora, es decir, desde el 12 hasta la 1, es decir, una hora, el minutero ha avanzado los 60 minutos, es decir, una vuelta. Mientras el horario simplemente avanzó un número, el minutero avanzó 12 números. Por lo tanto, que esa es la relación. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, el horario a partir de las 2, porque te hablan desde las 2, ¿cuánto es lo que avanzó hasta donde está actualmente? Ah, profe, desde las 2 hasta donde está actualmente avanzó alfa. Entonces acá le vamos a colocar alfa. Y el minutero, desde acá. Se supone que a las 12 en punto empezó acá el minutero, ¿cierto? Pero ahora se encuentra por acá. ¿Cuánto es el que avanzó en realidad? Ah, profe, el minutero, ¿cuánto ha avanzado? Mira, 60 más alfa más 60 más alfa, es decir, 120 más 2 alfa. Eso es lo que en realidad ha avanzado. La suma del total. Todo esto es el que avanzó al minutero. ¿Sí? Horario sobre minutero es igual a 1 sobre 2. Y acá aplicamos alfa. ¿Sí? Asfa. Quiere decir 12 alfa, 12 alfa equivale a 120 más 2 alfa. Pasa a restar, me diría 10 alfa equivale a 120. Por lo tanto, alfa vale 12 grados, ¿cierto? Alfa vale 12 grados. Profe, ¿pero qué significa que alfa vale 12 grados? Ojo, alfa vale 12 grados. Te dije hace un momento que 30 grados equivale a 1 hora. Así que vámonos por acá. Mira, te dije 30 grados equivale a 1 hora, que viene a ser a 60 minutos, ¿cierto? Entonces, 12 grados, que es lo que en realidad ha avanzado ese reloj, ¿a cuántos minutos equivale? No sé, profe. Así que acá hacemos una regla de 3. Simplemente 12 por 60 sobre 30. Nos quedaría de esta manera. 12 por 60 sobre 30. ¿Sí? Sácale 30 al 30. 30 al 60, 2. 30 al 30, 1. 12 por 2, 24. Por lo tanto, en esta ocasión serían 24 minutos. Así que tu respuesta en este problemita sería las 2 de la tarde o las 2 de la mañana, que se yo, pero son las 2 con 24 minutos. 2 horas con 24 minutos sería en esta ocasión tu respuesta. Esto es algo rápido de ese tema que es muy extenso lo que es cronometría. ¿Sí? Nos vemos en un próximo video. Soy Juan Messi. Chao. 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 Chao.